La última jornada, en donde la ventaja la tiene el Sporting Cristal Termina así el compromiso con mucha gente de Alianza Sobre el árbitro Arellano, no, de esta forma no No, 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 porque eso le va a traer problema a Alianza Lima Bueno, se equivoca París, Cueva La gente tiene que entrar a separar a toda la gente de Alianza Lima Cedrón, ahí va Cuevita, ¿qué pasa con Cuevita? No, lo que pasa es que también los policías ya están metiendo un poco de más Lo sacan a Cuevita ya Bueno, se volvieron todos locos Vámonos con el resumen, señores No, ahí entra París y a lanzar patada